El Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología, el CIMAR de la Universidad de Costa Rica, ha identificado más de 15.000 microplásticos en 24 playas de la Costa Pacífica y del Caribe de Costa Rica. Dentro de las revisiones e investigaciones que hemos hecho, nos ha llamado particularmente la atención, por ejemplo, la playa de Punta Arenas, en el Paseo de los Turistas, donde hemos encontrado la mayor cantidad de microplásticos hasta el momento. En esta última revisión que hicimos, encontramos más de 2.900 microplásticos por metro cuadrado de arena. Es una costa pacífica. Si nos vamos a la Costa Caribe, por ejemplo, nos llama la atención también la cantidad de microplásticos hallados, por ejemplo, en playa Cineguita, en Limón. El investigador, quien además es el encargado de Laboratorio de Oceanografía Química, indicó que la mayor repercusión que causa este material es que la vida marina se alimenta de estos microplásticos, ya que no los diferencian de lo que es alimento. No obstante, también el ser humano se ve impactado negativamente. Y comenzamos a ver como toda la reacción encadena, porque ellos se alimentan y luego nosotros nos alimentamos de estos mismos organismos marinos, entonces estamos consumiendo para este mismo momento nosotros microplásticos, con toda la intención de que no solamente es en sí la partícula plástica que estamos nosotros alimentándonos, sino también todos los compuestos químicos de los cuales esta partícula está hecha. Incluso hay estudios científicos que ya han identificado microplásticos en la sangre, en los tejidos pulmonares y en la placenta de seres humanos. Generalmente sustancias, por ejemplo, como el bisphenol, como los talatos, que son sustancias que se usan como aditivos dentro de los plásticos, están considerados como cancerígenos, algunos de esos, e inclusive algunos están considerados como disruptores endocrinos en el cuerpo humano. Esto quiere decir que ocasionan problemas a niveles hormonales. Este es un proyecto que forma parte de un proyecto más grande, regional, donde participamos aproximadamente 16 países de América Latina y el Caribe y que es financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Este proyecto evalúa los impactos de estresores ambientales en marino costeros. Este es un proyecto inter y multidisciplinario. Nosotros hemos conformado una red aquí, dentro de la Universidad de Costa Rica, participa el SICA como Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, el CIMAR, el CICANUM y el CIEMIC. Entonces, cada centro desarrolla estudios con cada uno de los estresores. El plástico representa el 85% de los residuos que llegan a los océanos, de acuerdo a datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!